Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página, Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Puede el jugo de zanahoria ayudarte a dormir? Recordemos que las zanahorias enlatadas, el jugo de zanahoria, las zanahorias tiernas y crudas, las zanahorias congeladas y las zanahorias crudas normales, son fuentes inteligentes de este poderoso carotenoide, ya que la zanahoria también contiene otros nutrientes que promueven el sueño, como potasio y vitamina B6, así como vitamina A y biotina. Esperamos haberle respondido su pregunta, si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.